¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a aprender a tocar acordes para guitarra eléctrica. Así que ya sabes, toma tu guitarra y comencemos. Bien, los acordes que más se utilizan para guitarra eléctrica cuando utilizamos distorsión u overdrive, esos son los acordes que le llaman power chord o acordes de quinta. El acorde de quinta, así como lo dice su nombre, es tocar la tónica. La tónica es la nota que va a ser el acorde. Por ejemplo, el acorde de sol, pues la tónica es sol. Lo estamos tocando en este caso en la cuerda número 6, trase número 3. Y con su quinta. La quinta la sacamos de esta manera. Por ejemplo, contamos desde la tónica sol, la, si, do y re. Entonces, en el número 5 cae la nota de re, por eso la quinta sería re. Aquí re lo estamos tocando en la cuerda número 5, del traste número 5. Tocando solamente estas dos cuerdas, 5 y 6, ya estamos tocando el acorde de quinta. Con solo dos notas. Si quieres saber más cómo sacar la quinta de todos los acordes o de todas las notas, te invito a que veas este videotutorial. Es de bajo, pero ahí explico detenidamente cómo sacar las quintas de todas las notas. Bien, entonces, para sacar estos acordes, es necesario que sepas o que conozcas los acordes básicos de la guitarra. Ya sabes, por ejemplo, la mayor, re mayor, sol, do, fa. Porque nos vamos a estar basando en estos acordes básicos para tocar estos acordes de guitarra eléctrica. Que es prácticamente como si hiciéramos los acordes, por ejemplo, de cejilla todo el tiempo. Vamos a empezar con la primera forma, porque hay varias formas de tocar estos acordes. Podemos tocar un sol aquí, podemos tocar un sol aquí, aquí también, aquí. Entonces hay varias formas. Vamos a ver la primera, que va a ser los acordes más graves, que se van a utilizar solamente las cuerdas graves. Sexta, quinta y cuarta cuerda. Por ejemplo, aquí en el acorde de fa. El power chord o el acorde de quinta sería nada más con las últimas tres cuerdas. Sexta, quinta y cuarta. Y nada más, las demás cuerdas no van a sonar. Ahí tenemos el acorde. Y para tocar el sol, solamente nos recorremos dos trastes. Si queremos un la. Un do. Aquí en esos acordes, como solamente estamos tocando la quinta, entonces el acorde no se define si es mayor o menor. Entonces si en la canción están tocando fa menor, nosotros podemos tocar el acorde de quinta nada más. O fa mayor, igual tocamos lo mismo. La siguiente forma sería basarnos en el acorde de la, ya sea menor o mayor. Igual, solamente vamos a utilizar tres notas, que sería la quinta, cuarta y tercera. Si nada más tocamos esas tres notas, ya estamos tocando el acorde de quinta de la. Y si queremos tocar do, pues solamente nos recorremos tres trastes. Igual lo podemos contar, la, la sostenido, si y do. Igual, solamente utilizando estas cuerdas. Quinta, cuarta y tercera. O cuando la guitarra tiene mucha distorsión para que no suene tan saturado, nos podemos basar en solamente las dos notas que habíamos visto. Solamente la tónica y su, este, y su quinta. Por ejemplo, do sería así, cuerda número cinco y cuerda número cuatro. Nada más dos notas. Igual en sol, solamente dos notas. Sexta y quinta cuerda. Lo que estamos haciendo es quitar este dedo, quitarlo de, de la tercera cuerda que estamos tocando. La tercera cuerda, la que le estamos quitando, simplemente es su octava. Una octava es, este, la misma nota, pero en otra octava más aguda. Por ejemplo, aquí es sol. Y aquí también es sol, en la cuerda número cuatro, traste cinco. Es la misma nota. Octava porque tiene ocho notas de diferencia, pero cae en la misma. Otra forma de tocar estos acordes sería basándonos en el acorde de re, este, re mayor, o re menor. Si le quitamos, este, la cuerda número uno, quedaría solamente cuerda número dos, cuerda número tres, y cuerda número cuatro. Ahí estamos tocando el acorde de re de quinta. Y ahora, igual, quinta y sexta cuerda no se van a tocar. Y así como lo estamos tocando en re, podemos igual recorrernos. ¿Qué sería, por ejemplo, un sol? Igual es la misma posición, como ven, solamente que nos vamos a recorrer. Hasta acá, por ejemplo, este, en el traste número cinco, con la cuerda número cuatro. Y cuerda número tres, en el traste siete, y cuerda número dos, en el traste ocho. Es como si pusiéramos el capo, el capo traste aquí, y aquí hiciéramos un re, quedaría así. Solamente con esas tres notas. Aquí yo utilizo este dedo, el del medio, para tapar la cuerda número cinco, la cuerda número seis, y la cuerda número uno la tapo con este dedo. Para que así suene limpio ese acorde con tres notas nada más. Igual aquí, también podemos, si está muy saturada la distorsión, podemos quitarle la octava. Quitamos este dedo, y solamente dejamos sonando cuerda número tres, y cuerda número cuatro. Ya sea que se les haga cómodo así, o lo podemos tocar así, también. Estamos tocando las mismas cuerdas, solamente tres y cuatro. Y la otra forma de tocar también estos acordes es con las primeras tres cuerdas de la guitarra. Estos acordes son un poquito más difíciles porque podemos, estiramos más los dedos, pero con este dedo vamos a estar tocando la cuerda primera y la segunda. Y con este dedo ya nada más tocamos la cuerda número tres. Hacer esos acordes nos estamos basando en el acorde de sol. Solamente estas tres cuerdas, aquí ya es un sol de quinta, si nada más tocamos estas tres cuerdas. Si nos recorremos, sería sol sostenido, y pues la tercera cuerda igual se tiene que recorrer un traste, entonces por eso tenemos que tocarlo con el índice. Pero hacer esta posición es más incómodo por la diferencia de dos trastes, entonces por eso es que tocamos con este dedo las dos primeras cuerdas. Y así es un poquito más cómodo, si es sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, y así hasta llegar hasta sol otra vez. La posición nos las va a marcar la canción, depende de cómo suene la canción. Por ejemplo, la canción de En tu luz utiliza esta posición de las primeras tres cuerdas. Y por ejemplo, la canción de Música del Cielo de Emil San Marcos, estamos tocando en esta posición del acorde de la que nos estamos basando. Y por ejemplo, toca un mi. Por ejemplo, en la canción de Le llaman guerrero, de Juan Carlos Alvarado, igual se basa en esta, de las últimas tres cuerdas. Utiliza este mi. Y también utiliza las de la cuerda número 5, 4 y 3, de posición de la. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová del doce. Y por último, hay unas canciones que también solamente tocan la octava. Por ejemplo, la octava, como ya les había mencionado, es tocar la misma nota, pero una octava más arriba. Por ejemplo, en Do, sería cuerda número 5, traste número 3. Y cuerda número 3 en el traste número 5. Todas las demás cuerdas las vamos a tapar, ya sea con este, o con este dedo, o con ese también. Con ese dedo estamos tapando la cuerda número 2 y la cuerda número 1. Aquí, en la octava, solamente estamos tocando dos notas. Y aquí, Do va a ser así. Podemos tocar Re. Sol, aquí. Si bemol, o La sostenido. Este, por ejemplo, en la de Los muros caerán, utiliza solamente la octava. Los muros caerán. Los muros caerán. Entonces, esta es la octava, solamente tocar la octava de la nota. Y también podemos hacer octavas con la cuerda número 4 y cuerda número 2. Aquí, por ejemplo, estas octavas en estas cuerdas se utilizan en la canción de Grande y Fuerte. La parte de Grande y Fuerte es Nuestro Dios. Grande y Fuerte es Nuestro Dios. Y bueno, hermanos, eso fue todo. Espero que les haya servido de algo este video. Si tienes alguna duda, puedes ponérmela aquí en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.